Maese rápido que cualquier servicio de paquetera A. Nada tarda al cubo en cruzar el A con acento circunflejo charcó a la variante Micron del COVID-19. Ayer por la noche se confirma al cubo que ya está en Canadá. A ver cua NT o Maese tarda en llegar a ma derecho de autor SICO. Las autoridades de salud del PAS de la hoja de Maple dieron a conocer que ya fueron detectados dos casos de pacientes infectados con la variante Micron del SARS-CoV-2. Segan se informa al cubo, estos fueron reportados en la provincia de Ontario, en dos personas que viajaron a Nigeria recientemente. Estos dos primeros casos son los anicos que hasta el momento se han confirmado en todo Canadá y, de hecho, en todo el continente americano aunque, de acuerdo con el PAS, en Brasil ya tienen a un paciente sospechoso de portar la variante Micron. ¿Cómo era de esperarse? En cuanto se supo que la nueva variante del COVID-19 llega al cubo a su territorio, las autoridades de salud de Canadá iniciaron protocolos para tratar de identificar la cadena de contactos de los pacientes diagnosticados, los cuales ya se encuentran en aislamiento. A con acento circunflejo La mejor defensa contra la variante Micron es detenerla en nuestra frontera, A con acento circunflejo, seguimos instando al gobierno federal a tomar las medidas necesarias para exigir pruebas en el punto de llegada para todos los viajeros, independientemente de su procedencia, para proteger a ANMA-S contra la propagacia al cubo N de esta nueva variante A, sea más menos alaron las autoridades de Ottawa cuya capital es Ontario. Y mientras eso dicen en Canadá A con acento circunflejo el fin de semana, el A con acento circunflejo Zara del COVID-19 en más derecho de autor SICO, Hugo la al cubo PESGATE y PIDIA al cubo CALMA. Segan el subsecretario de salud, las cosas que se dicen de la variante Micron son un tanto fuera de lugar, ya que hasta el momento no hay evidencia de que sea más virulenta o que las vacunas sean incapaces de darle batalla. Por lo anterior, segan la al cubo PESGATE y PIDIA, no es necesario poner restricciones a los viajes procedentes de NINGAN PAS, como lo han hecho en Europa y Estados Unidos. A con acento circunflejo la informacia al cubo N difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente A. C. A. 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 B. S. A. Más menos alar que Canadá prohíbia al cubo desde el viernes la entrada a extranjeros que hayan viajado África en los altimos 14 DAAS y que en el caso de los canadienses, son puestos en aislamiento por 10 DAAS previa prueba de detechia al cubo N del COVID-19. C. Y entonces, ¿a cua derecho de autor pasa al cubo? Pues nada, el filtro impuesto no fue suficiente para evitar a la variante Micron, ya que la prohibicia al cubo N no aplica para todos los PAASES, nada más ese para 7. C. En esa pequeña más menos alista no figura Nigeria. C. En esa pequeña más menos alista no figura Nigeria.